Costa Rica es mi patria querida Bueno, estamos de regreso aquí en Café Nacional. Estamos ya aprendiendo en casa, aprender en casa para todos los chicos de segundo ciclo en este momento. Bueno, y también dice, nos invitaron que está en tercero también, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a iniciar en esta mañana estas dinámicas, estas enseñanzas que queremos que ustedes compartan y que también lo hagan a través de Café Nacional a partir de este momento. Ya intégrense, empiecen a enviar esos saludos, empiecen a enviar esa comunicación de donde nos están observando la participación y sobre todo, hoy vamos a hacer unas dinámicas que ustedes son también los partícipes de todo esto. Pero vamos a darle bienvenida a Daira Blanco. Buenos días, Daira, bienvenida. Muchísimas gracias, ¿cómo me les va? ¿Cómo han estado todos ustedes? Un saludo, un abrazo a todas las familias que el día de hoy están sintonizándonos. Hoy va a ser un programa muy bonito porque vamos a trabajar sobre la comunicación, pero además vamos a conversar y a aprender un poquito sobre nuestra cultura de los hermanos afro-costarricenses. Excelente. Hoy tenemos una compañía muy grata, la colega Ani. Ani, si gusta, se presenta. Ani Bab. Ani Bab. Buenos días, Ani, bienvenida. Ani Janice Bab Rowe. El nombre completo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, compañeros. Daira, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con todos ustedes en casita también. Chicos, buenos días. Gracias y familias que nos acompañan en esta mañana. Bueno, hoy vamos a tener esta, el tema es la comunicación y sobre todo, como usted bien lo dice, Daira, vamos a conocer lo que es esta cultura maravillosa que tiene una infinidad de valores fundamentales. Bueno, ritmo, sabor, en fin, de todas las cosas maravillosas que tiene la cultura afrodescendiente. Nuestro país es multicultural. Claro, multicultural, claro. Y eso nos enriquece muchísimo más. O sea, entre todos compartimos, aprendemos, hacemos y la cultura afrocostarricense, pues, también tenemos muchísimas cosas deliciosas, bonitas, movidas, sabrosas. Claro, y lo importante de esto es comunicarnos y para poder comunicarnos debemos de conocer todas las culturas, como bien lo dice la compañera, todas las culturas que tenemos. Claro, el espacio se queda corto. Para la riqueza cultural de la que hoy vamos a trabajar. Pero vamos a darle entonces a Dani el espacio para que empiece a desarrollar el tema que ella trae. Pero antes de eso, el saludito tuyo y el saludito de... Ah, muy bien. Bueno, un saludo a todos los chicos, chicas que están en casita, mi escuela querida y amada. Y un saludo muy especial a mi compañera Evelyn Obando. Ella es mi compañera de batallas de este año, una maestra COVID en primer grado. Estamos trabajando en primer grado y las que trabajan en primer grado sabemos que en tiempo de pandemia, clases virtuales, es bastante complicado. Entonces, un abrazo a ella y la felicitación por su cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Ey! ¡Eres cumpleaños! Y yo no puede faltar un saludo para todos mis hermanos bellos de la sección 3.1 de la Escuela Finca San Juan. Un saludo, mis amores, los extraño muchísimo. Espero que estén todos ahí. Y a mis compañeros también de la Escuela Finca San Juan, a mi bello Siquirres. Yo soy Siquirreña, Siquirreña de corazón. Vivo mucho tiempo en San José. Pero, este, todos allá en Siquirres, ¡hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola! 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 Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, entramos en materia. Entramos en materia y entramos en ritmo, sabor y conocimiento en toda esta linda, linda, linda historia y también, pues, todo lo que se refiere a la parte cultural afro-caribeña. Bueno, pues, para eso vamos a compartir con ustedes, a ver qué tanto saben de la cultura afro-costarricense, ¿verdad? Y para eso vamos a compartir unas trivias que las vamos a ver en pantalla. Vamos a leerlas y luego ustedes van a tratar de dar con las respuestas. Vamos a ver la primera. Ahí está. ¿Cuál es un lenguaje hablado en nuestro país por las personas afro-costarricenses? Francés, portugués o inglés criollo. A ver, a ver, a ver. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Inscrecen ahí ya a través de todos participando a través de la página de Café Nacional porque también Sergio está preparado ahí porque en cualquier momento ingresa y dice ¡Estál! Bueno. Ahí está, listo. A ver, ¿cuál es el lenguaje hablado en nuestro país por las personas afro-costarricenses? Por supuesto que el inglés criollo. Todos los que han visitado Limón, yo creo que han tenido la experiencia de compartir con y escuchar a las personas hablando inglés criollo. Así es como se llama correctamente nuestro inglés en Limón. Inglés criollo o inglés limonense. Excelente. Muy bien. La siguiente. La siguiente trivia es, dice... ¿Cuál es el nombre de uno de los platillos más deliciosos que nos ha dado la cultura afro-costarricense? ¿Tamal, picadillo o pambón? Yo lo disfruté el día de ayer aquí. No puede ver. Gracias a una colega suya que vino de Limón. Ok, bueno, vamos a ver. Lo disfrutamos. ¿Tamal, picadillo o pambón? Ah, el pambón. Obviamente, el pambón. Bueno, y yo voy a hacer aquí un aporte. Dicen, porque a mí no me consta, que Ani tiene una cuchara. No puede ser. A mí no me consta. Dicen por ahí. Dicen por ahí. ¿Qué es lo que más cocina? Bueno, todo, pero lo que más tiene, digamos, el gusto. La gastronomía caribeña tiene una amplia gama de muchos, muchos platillos deliciosos. Sin embargo, hay Raisin Beans, con lo que usted lo quiera acompañar. Delicioso. Raisin Beans, con lo que usted lo quiera acompañar. Pambón, pati, planting tart, pine tart, rondón. Rondón. O sea, no sé, haki, konskowitsch. O sea, hay tantas cosas. Venga, venga. Ya se nos hizo agua en la boca. Muy bien. Bueno, pues en este caso, la respuesta era el pambón. El pambón, así es. Vamos con la siguiente. Amor, perdón. Tenemos que, no te estaba viendo, perdonada, Sergio. Vamos con usted. Estoy muteado. Ah, a ver si. Estoy muteado, ¿no? Ahora ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. No es que Carla, Núñez Carla dice, riquísimo, el pambón. Caro Granados dice, hola, niña Daira, la quiero mucho. Hola. Ceciliano, perdón, mejor roya así. Caro Granados decía, hola, niña Daira, la quiero mucho. De Emily Ceciliano. María Montero respondía, el pambón. Núñez Carla respondía, inglés criollo. Irene Jarkín dice, excelente. Profe, Ani Vap. Dios te bendiga. Gracias por el aporte. Sele Mora. Hola, niña Rosita. Soy Nati. Dice, Freiman Blanco, saludos. Qué lindo tema. Day, un abrazo. Igual. Saludos también para la gente de Llano Grande, de la biblioteca. A Mirna Vilches también que nos dice ahí, excelente. Y sigamos para que la gente siga respondiendo. Así es. Muy bien. Bueno. Así es. A través de Café Nacional en Facebook, sigan, sigan mandando estos mensajitos y sobre todo la participación para hacerlo más ameno con esto. Tenemos la siguiente, Timia. La siguiente. Ajá. ¿Cuál es un instrumento musical que es una herencia dada por la cultura africana a Costa Rica? Muy interesante esta. Sí, así es. ¿Flauta, marimba o trompeta? Y los que han salido del país, cuando escuchan este instrumento, ¿le da una nostalgia? Ah, sí. Claro. Claro que sí. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Flauta, marimba o trompeta? A ver, en Calvita. ¿Qué dice? No sabe. Claro, es excelente. Bueno, pues hoy todos vamos a aprender. Estamos a aprender. Vamos a aprender. Yo creo que se van a sorprender con la respuesta. ¿Qué dice? Porque la respuesta es... Es la... ¡Marimba! Por supuesto. La marimba. La marimba fue uno de los instrumentos que se incorporaron acá a esta zona, con todo ese movimiento de las personas que fueron esclavizadas hace siglos atrás. Entonces, marimba es un instrumento herencia de la cultura africana acá en nuestro país. Creo que, si no me equivoco, usted me corrige, se empezó también desde la colonización, desde la zona de Nicoy, específicamente. Exactamente. Que fueron los primeros que llegaron ahí y entregaron también todo un bagaje que en Guaracaste también hay algo que es herencia también africana. Porque reiteramos que Costa Rica es un país multicultural. Claro que sí. Compartimos muchísimas cosas y es de todos. Y ahí empezó la evangelización de Costa Rica. Exacto. A partir de ese momento. Exacto. Listo. Vamos con la que sigue. Vamos con la siguiente trivia para saber... Aquí está. Vamos a ver en casa. Ajá. ¿Cuál es... ¿Cuál juego de mesa? Es una tradición muy importante en el Caribe de nuestro país. ¿Cómo no? Cartas, Rayuela o Dominó. ¿Qué dice? Esto me remonta a ver a mi abuelo. ¿Qué dice? ¿Cómo quieren ustedes? Vamos a ver. Hay tres. Cartas, Rayuela o Dominó. Rayuela o Dominó. A ver, en su casa ponga, a ver cuál es ese juego. A ver. Yo vuelvo a ver a Sergio. Sergio, ¿qué dice? Antes de que ingrese. Sergio, ¿cuál es? Voy a copiar. No, no te vale. No. Ahí la gente... Salud porque la gente también nos estaba respondiendo. La parte de la marimba. María Montero lo estaba respondiendo. Sele Mora también estaba respondiendo. La marimba. Alexandra Castillo manda saludos a mi amiga de infancia y colega Ani. Y yo voy a responder. Yo casi juro que es el Dominó. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Eso! Eso me hace un déjà vu de ver a mi abuelo con sus amigos jugando Dominó. Jugando Dominó ahí en la casa. En una mesa. Bueno, y también uno de los lugares también preciosos en Ibón que, bueno, ya se quemó, ya está en la inauguración, que es el Black Star Line, que ahí exactamente todos llegan a jugar Dominó. A jugar Dominó. Sí. Vamos a ver qué más. Qué emocionante. Vamos a ver qué más. ¿Cómo se llama el hermoso ritmo musical que nos ha heredado la cultura afrodescendiente? ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! ¡Calipso, cumbia o danza moderna! Oiga, y sobre todo los máximos exponentes. Y uno de los, bueno, para mí el máximo exponente, ¿verdad? Lo estamos escuchando. Don Walter Ferguson. Así es. Y es el, ¿ahí sabe algo? Cien años, Don Walter Ferguson, de Calipso. Yo creo que ya con esta todos adivinaron. A ver, ¿cuál será la respuesta entonces? ¡Ay, qué rico! Es más, aquí se va a leo bailar. ¡Ay, supuestamente se va a leo bailar! Esperamos tiempo, nos pegamos en una bailadita. A ver, entonces la respuesta, yo creo que todos la sabemos. ¿La sabemos? El Calipso. Esta es la última, la nota que viene, nos trae la respuesta. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, sería. No, está diciendo nuestra productora. Ahora sí, ahí está. Vamos a ver entonces. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, Calipso. El otro fue el Calipso. Calipso. La respuesta de la anterior fue Calipso. Este sí tenemos que decirla porque no está en el pantalla. Vamos por la que sigue. Un personaje esencial de la literatura afro-costarricense y que como lectores debemos conocer se llama Anansi, Tío Conejo o Marcos Ramírez. Vamos a ver aquí. Anansi, a ver, esta última. Anansi, Tío Conejo o Marcos Ramírez. Anansi, Tío Conejo y Marcos Ramírez. ¿Qué creen ustedes en casita? Aprovechando entonces empiecen ya, como era última, trivia, para que empiecen a participar. ¿Cuál de todas estas opciones que tenemos es la correcta? Café Nacional, Facebook, para que pasen inmediatamente esa respuesta. ¿La tenemos, Sergio, por ahí? Pues, María Montero es la que más rápido está contestando y ella dice que Marcos Ramírez. Marcos Ramírez dice ella. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué otras respuestas hay? Es que hay otras que quería leer, pero las leemos mejor después de responder esta. Muy bien. Bueno, ¿conocen la respuesta? ¿Conocen la respuesta? En este caso, un personaje de tradición oral costarricense, afro-costarricense, es Anansi. Anansi. Y precisamente sobre eso es que vamos a... Y precisamente sobre eso es que vamos a tener, entonces, hoy una... La lectura de una historia sobre ese personaje. Pero antes... Anansi, ahí está, y la sabiduría, ahí está. Antes de leer, bueno, les íbamos a preguntar, ¿qué creían ustedes que era Anansi? Bueno, a ver. No, nadie la vio, nadie la vio. Nadie la vio. Nadie la vio, nadie la vio. Nadie la vio, nadie la vio. Para distraer, para distraer. Para distraer, exactamente. Ok, entonces, en casita o ustedes aquí que nos acompañen en el estudio, Anansi, ¿qué creen que es? Es una pista, es un animal. Ajá. Es un animal. Es un animal. Y es un personaje que a lo largo de la historia se ha mantenido como parte importante de lo que es la cultura oral costarricense. Pensando. Pensando, vamos a ver, en casita. En casita. Vamos a ver. Es un animal. Es una pista. Otra vez, otra vez, perdón. Ok, Anansi es un personaje típico, infaltable, de todo lo que es la literatura afro-costarricense. Ok. Y es un animal. Y es un personaje presente en muchas de las historias de tradición oral de nuestra cultura afro-costarricense. Entonces, vamos a tratar de adivinar qué es. Hay que preguntarle a alguien. Hay que preguntarle. Sí. Pero yo voy a leer unos. Que llame a Sikirre. Vamos a ver, entonces, qué dice. A ver, Sikirre. Si alguien quiere llamar por teléfono, también, ¿verdad? Sí, por teléfono también. Recuerde, 22-20-75-50. Ya dijeron. 22-20-75-50. A ver, llame en este momento. Yo sé que hay varias, pero nos gustaría que ingresara una llamada en este momento. 22-70. Perdón, 22-20-75-50. Ahí está el pantalla número para que ingrese. Y yo voy a leer algunos saludos. No voy a leer el mensaje de la que respondió. Bueno, dice Esteban Angulo, saludos. María Montero, tengo tarea, leer a Nancy. ¡Ay, excelente! Por favor. La Biblioteca Llano Grande, está diciendo a Nancy. Laura Bonilla, un saludo para las compañeras excelentes profesionales. Fabián Salas, los famosos cuentos de a Nancy. Hasta fue llevada al teatro. ¡Ay, sí! ¡Fue genial! Este, bueno, María Montero, que estaba respondiendo ahí. Marcos Ramírez, Víctor Manuel Obando. Dice, Rob, Rob, Dios Todopoderoso, le bendiga. Acá un compañero que imita el inglés criollo. Pero se me sale siempre el guanacasteco, dice Margarita Botoya. Hola, muchos saludos. Quiero contarles. Quiero. Ok, tenemos una llamada. Ajá, lo voy a leer. Lo voy a leer aquí. Este mensaje también está aquí, Ale, en redes. Ajá. Margarita Botoya dice, hola, saludos. Muchos saludos. Quiero contarles que estoy haciendo práctica docente. Y por la situación nacional, he tenido que hacer trabajo para mi práctica desde la casa. Y estos programas del MEP han sido de gran ayuda para mis trabajos de la práctica desde el mes de abril. Los veo todos los días. Un gran abrazo para todos desde Sarapiquí. Muchas gracias y bendiciones. Saludos a Limón. Amo esa provincia, dice ella. Ah, qué mensaje más lindo el que dice. Carlos Ramos dice, quiero hacer una aclaración con todo respeto. Y hoy viene polémica aquí. Ajá. Entonces dice, quiero hacer, y creo que nos estaba llamando por teléfono. Quiero hacer una aclaración con todo respeto. Soy de Limón. El inglés que hablamos en Limón es inglés caribeño. Y el nombre correcto para el pan no es pan bon. Es simplemente bon. Así le decimos. Es su nombre original. Ajá. Pero nosotros lo conocemos como pan bon. Pan bon, bon. Es más, en inglés con acento de limón es bon. Bon. Bon, pero ahí. No, como Jane. Tenemos a Carla de Puerto Viejo, Sergio. A Carla de Puerto Viejo. Buenos días, Carla. Buenos días. Qué placer. ¿Cómo estás ese bello lugar allá en Puerto Viejo? Bien, gracias a Dios. Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. Puerto Viejo. El animal. Bienvenida, Carla. Buenos días. Bájenme nada más un momentito el volumen del televisor ahí. Nada más escúchenos por teléfono para que no tengamos ese ruidito, ese feedback, ese pitito para que la podamos escuchar bien ese retorno. Ahora sí. Ahora sí, Carla. Vamos a ver si puede bajar un poquito el volumen de su televisor. Ok, listo. Ok, sí, listo. Ahora sí, Carla. Díganos. Ok, la pregunta era de Ananansi, algo así. Ajá, Ananansi. Es un animal, una araña traviesa. Excelente. Muy bien. Muy bien. Aquí está. Una araña muy, muy traviesa y eso es lo que vamos a conocer hoy con... Gracias, Carla. Gracias, Carlita. Muchas gracias por la llamada. Muy bien. Excelente. Gracias. Entre la tradición oral hay varias historias de Anansi y una de ellas es Anansi y la sabiduría. Y esa es una de las que vamos a conocer hoy. Para lo cual le pedimos a todos esos chicos que nos acompañan en casa que nos presten muchísima atención porque resulta que ustedes van a tener que adivinar el final. Vamos a ver, yo voy a leer la historia, pero ustedes en casita van a tratar de adivinar cuál es el final de lo que van a escuchar. De acuerdo, vamos a poner muchísima atención sobre Anansi y la sabiduría. Perfecto. Tenemos, ahora eso nos dice. Listo. Ok, vamos entonces con la imagen. Y, ok, para poder retomar un momentito acá, eso nos dice, ahí está, ahí está la imagen que estábamos hablando de la araña traviesa. Ajá. Bueno, la araña Anansi tenía claro que él no era ningún sabio, era más bien ingenioso y tenía la habilidad de confundir a la gente cuando así se lo propusiera. El hecho de no poseer gran sabiduría lo hacía pasar largo tiempo pensando qué hacer para cambiar esta realidad que tanto le molestaba. Un día, Anansi tuvo una brillante idea. Ya sé, dijo en voz alta para sí mismo, si yo pudiera lograr reunir toda la sabiduría de la aldea y ponerla dentro de una calabaza, sería ciertamente sabio. De hecho, sería el más sabio de todos. Anansi fue de puerta en puerta pidiéndoles a todos que le dieran algo de sus conocimientos, experiencias, cordura y prudencia. Y así para ayudarle, todos vertieron un poco de sus conocimientos en la calabaza de Anansi y le desearon suerte en su búsqueda. Pronto, la calabaza estaba desbordando de sabiduría. Ahora, Anansi necesitaba encontrar un lugar donde esconder su tesoro. Soy sin duda la persona más sabia del mundo entero, pero si no encuentro un lugar para ocultar mi calabaza, ciertamente la perderé. ¡Chop! Él miró alrededor y divisó un árbol gigantesco. ¡Oh! Se dijo, si yo pudiera esconder mi sabiduría arriba de ese enorme árbol, nunca me tendría que preocupar de perderla y de que alguien me la quisiera robar. Entonces, Anansi decidió subir al bello e impresionante árbol. Primero, él tomó un trapo y se lo anudó alrededor de su cintura. Después, amarró la pesada calabaza delante de su vientre donde pudiera estar segura. Pero cuando comenzó a subir, el tesoro le atravesaba. Trató y trató, pero no pudo avanzar. De repente, el hijo más joven de Anansi pasó por ahí y le preguntó, ¿Qué haces, padre? Estoy intentando escalar este grandioso árbol con mi tesoro, pero no lo logro, dijo Anansi. ¡Padre! ¿Y por qué no lo puedes poner en tu espalda? Eso va a facilitar tu subida. Sugirió la joven araña. ¿Y qué pasó? No sabemos. No sabemos. Eso es lo que ustedes en casita, chicos, tienen que tratar de deducir. ¿Cuál será el final de Anansi? ¿Cuál será el final? ¿Pudo subir al árbol? ¿Se le cayó toda la sabiduría? ¿La logró subir? ¿Qué habrá pasado? Ajá. Entonces, ¿cuál es el final? Vamos a ver. Vamos a verlo después. Después de algo muy interesante, vamos a una cápsula. Y luego venimos con el final. ¿Qué le parece? Una cápsula, muy bien. Para que a gente piense, para que empiecen a saber cuáles son. Pero antes, antes, vamos a ver las opciones. Tres opciones. Hay tres opciones. Las opciones. Ok, muy bien. Está bien. Después del corte, damos las opciones. Muy bien, perfecto. Muy bien. Vamos entonces, Daira. A la cápsula, entonces. Bueno, entonces vamos a ir a observar una cápsula. Mientras ustedes piensan, cuáles serán las posibles opciones de final, más bien, que tenemos. Hola, mi nombre es Naomi. Ey, qué bueno que el arte no se haya detenido a pesar de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Y qué mejor forma de aprovechar el tiempo con la práctica de algunas actividades artísticas. Les presento a Naomi Briones Zúñiga. Ella viene de la Escuela Leónidas Briseño de Nicoya. Buenos días. Mi nombre es Naomi Briones Zúñiga. Soy estudiante de la Escuela Leónidas Briseño del Todadano de Nicoya. Aquí estoy pasando la cuarentena en compañía de mi familia. A continuación, les regalaré una canción acompañada de mi papá. La Escuela Leónidas Briseño de Nicoya. 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 Costa Rica es pura vida, Costa Rica es mi patria querida, una montaña. El Consejo de Salud Ocupacional te brinda cuatro consejos para mantener la salud mental durante el teletrabajo. Separa los tiempos de trabajo de las tareas domésticas y de cuido. Cuando no te puedas concentrar, hace una pausa y luego vuelve al trabajo. Participa en las reuniones de equipo como lo harías dentro de la empresa o institución. Procura hacer actividad física diariamente, incluso podés hacerla con tu familia. Balancear la vida y el trabajo es un arte. La tramoya es una de las partes vitales de un teatro. Todo el trabajo se hace de tres formas, ya sea manual a pura fuerza, contrapesado o contrapesado en fuerza. Ahí se integran luz, escenografía y sonido. Cada espectáculo, cada obra de teatro, cada ópera, requiere su propia escenografía. El corazón de los efectos. Solo aquí en 13. Costa Rica Televisión. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? ¡Sinart te escucha! Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios. Un contacto directo entre el SINART y vos. Por favor, grite o haga algún sonido. Después del terremoto del 16 de abril de 2016, en las provincias de Manaví y Esmeraldas, en costa ecuatoriana, varias personas reflexionan su sentido de vida a través del arte y la creación. Todos los días el faro soporta las olas que van y vienen, lo golpean y él está de pie. Soportó el terremoto de pie y no se cayó. Para nosotros es un símbolo de resistencia y de fortaleza. Diez historias en abril. Un documental impactante. El domingo 28 de junio a las 10 de la mañana. Solo aquí en 13. Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. 9.33 minutos de la mañana. Continuamos en este café nacional y tenemos que ver de inmediato los finales alternativos del cuento de Anansi. Entonces, nos vamos con la pantalla para ver cuáles son esos finales. A. Anansi es encontrado por todas las personas de la aldea quienes con mucha dificultad le quitan la calabaza. B. Anansi sube al árbol y desde ahí decide hacer algo con el contenido de la calabaza. O C. Anansi consigue una calabaza más grande y la sigue llenando. En casita, chicos, ¿ustedes qué consideran? A, B o C. J. Fabián Salas dice que la respuesta es la B, que Anansi sube al árbol y desde ahí decide hacer algo con el contenido de la calabaza. Ajá, exactamente. Y también nos decía ahí, vamos a ver dónde era que decía, ajá, ahí decía Fabián. El final es muy sencillo, voy a leer este. El final es muy sencillo, Anansi busca ser la más sabia del mundo, pero siempre va a existir alguien más sabio que nosotros. Así que al estar en la copa del árbol, puso la calabaza sobre su cabeza y dejó que se esparciera por el mundo dicha sabiduría. En este caso, entonces, tiene razón en casita, porque la opción correcta del final sería la B. Anansi sube al árbol y desde ahí decide hacer algo con el contenido de la calabaza. ¿Y qué fue lo que hizo? Decidió esparcir esa sabiduría para que se fuera para todo el mundo. Y así entonces todos somos sabios según Anansi. Me parece muy bien. Hermoso, ¿verdad? Ok, ¿con qué continuamos ahora? Muy bien, bueno, ¿qué nos deja este cuento? ¿Qué nos deja este cuento, Anansi? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que todos tenemos diferentes capacidades, todos tenemos diferentes habilidades y en este caso, la sabiduría es la manera en que nosotros podemos o debemos comportarnos en sociedad. En este mundo que somos multiculturales, o sea, ser sabios es muy importante. Y en este caso, Anansi, ¿qué es lo que nos enseña? Que uno no puede pensar solo en uno mismo, sino que tenemos que saber que al vivir en sociedad tenemos que pensar en todos. En todos, compartir lo que tenemos, yo no puedo apropiarme todo solo para mí, sino que tengo la capacidad de compartir con todos los que están a mí alrededor. Eso, entre otras cosas, es que Anansi... Entre otras muchas cosas, sí, es amplia, es muy amplia y es muy rica. Y no es solo, no es solo existe este, ¿verdad? Esta versión de la sabiduría, sino que tenemos otro montón más de cuentos. Hay muchas historias de Anansi. Y aquí no quiero que pase esta parte sin contarles que Kembley Díaz Quirós, un estudiante de décimo año del Colegio Experimental de Siquibres, fue la que hizo todas las imágenes que vimos en pantalla. Y esta historia es tomada del libro de Doña Carol Britton, donde dice una reseña de cuentos e historias afro-costarricenses. Excelente. Nosotros para podernos comunicar debemos de saber y poder interpretar a las personas, ¿verdad? Y por eso necesitamos de conocer nuestra cultura, nuestro lenguaje y hoy estamos haciéndole pues honor a la cultura afro-costarricense, que es amplísima, como ya lo escuchamos en los comentarios de las redes sociales. Ya comentamos con Ani muchísimas cosas. Aquí nos daría un programa completo y más conversando acerca de esto. Pero bueno, en este momento vamos a hacer un, vamos a dedicar un espacio para realizar una obra para representar a Anansi. ¿Qué les parece? Yo no sé, antes más bien les pregunto, y a Ani que tiene que saberlo, si Anansi hacía actividad física en alguno de los cuentos. Por supuesto. Bueno, subir ese árbol cargando la calabaza es una actividad física. Era una bandida, ella subía, corría, de todo, de todo hacía. Bueno, lo menciono porque tenemos que ir a una, a una cápsula de actividad física. Excelente, excelente. Entonces vámonos primero a la cápsula de actividad física y regresamos nuevamente. Perfecto. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz miércoles. Espero estén súper bien en sus casitas. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy les traigo unas actividades lúdicas donde trabajaremos la coordinación motriz, la comunicación verbal y no verbal. Y, sobre todo, muchísima diversión. ¿Qué tal si me acompañas? Vámonos. Actividad número uno. ¿Qué necesitamos? Un globo y un compañero para jugar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le voy a realizar una serie de preguntas. Al mismo tiempo le voy a lanzar el globo. Y cuando me lance el globo y me dé la respuesta, va a ir al piso y se va a levantar para esperar la siguiente pregunta. Cuando pierda, o si pierde, pues va a ser mi turno de responder. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo va. O las del globo. Amarillo. ¿Color de los tenis? Verde. ¿Capital de Francia? París. ¿Uno más uno? Dos. Presidente de un día. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasó? Bueno, pues no pudo darme una respuesta. Entonces, mejor respondería a mí. Continúa. Actividad número dos. Esta actividad es una actividad meramente auditiva. Por ejemplo, mi hermana va a hacer una serie de sonidos, los cuales van a corresponder a X movimientos. Por ejemplo, si hace un chasquido con los dedos, va a significar hacer medio giro. Si aplaude, puede tener que saltar. Si suena un objeto contra el piso, puede hacer jumping jacks. Y así por el estilo. ¿Ok? Vamos a ver qué tal me va. Pero antes, algo muy importante. Debo vendarme los ojos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué pasa si voy a titubear o si me voy a equivocar? Bueno, pues le va a corresponder a ella. Continuar. Yo realizo los sonidos, que pueden ser otros, no necesariamente los mismos. Y ella hace los movimientos. ¿Ok? Pueden inventarse los movimientos que gusten. Actividad número tres. ¿En qué consiste? Bueno, ella va a realizar lo contrario a lo que yo le indique. En el momento en que se equivoque, pues me va a corresponder a mí. Para ello, vamos a estar dentro de dos alfombras. Y así poder dar las instrucciones. Y estar de frente. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va. Manos abajo. Atrás. Atrás. Adelante. Abajo. Arriba. Adelante. Adelante. Salte. Manos arriba. ¿Qué pasa si en algún momento duda qué hacer? O hace el movimiento y se equivoca. Bueno, pues me va a corresponder a mí, ¿verdad? Entonces ahora sería mi turno. Y el turno de ustedes también. Y por último, tenemos uno de los juegos más populares de comunicación no verbal. ¿Cuál es? Las charadas mímicas. Yo realicé estos dos dibujos. Con los cuales voy a jugar con mi hermana. Vamos a ver cómo nos va. Y qué tal si ustedes, en sus casas, realizan sus dibujos y juegan en ella. Éxitos. ¿Cuál es esa que diga estudio y móvil? Ajá. ¿Listo? Regresados. Nos agarraron infragantes porque estábamos adelantando parte del trabajo que seguimos ahora haciendo con Daira y con Ani. ¿Qué tenemos acá? Muy bien. Un rollo de lo que queda de la servilleta de papel, incluso del papel higiénico. Muchos dicen del papel higiénico. Bueno, si tenemos un rollo de la servilleta de papel, sacamos dos de este tamaño. Ok. Es pasada. Muy bien. Muy bien. Listo. ¿Qué vamos a necesitar? Lápiz y regla de momento. Yo traigo estos ya coloreados por razones de tiempo. Están coloreados. Pero lo podemos hacer. Empezar el trabajito sin necesidad de que estén coloreados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir el rollo de la parte de abajo, cuatro centímetros. Muy bien. Y vamos a ir marcando linecitas hacia acá, cuatro centímetros. ¿Ven que ya yo lo hice? Muy bien. Luego, cuando ya tenemos todas las líneas marcadas, vamos a trazar una línea completa, que es como la que Sergio tiene ya aquí marcada. Ajá. ¿Lo están viendo? Le hacemos como una fajita a el rollo a la altura de cuatro centímetros. Exactamente. Todo el círculo. Muy bien. ¿Después? Una vez que ya lo tienen listo, entonces van a tomar la regla y van a trazar una línea firme de manera vertical, que fue lo que Sergio hizo acá. Muy bien. Y a partir de esta línea vertical, vamos a empezar a medir centímetro a centímetro y lo vamos a ir marcando. ¿Ven qué bonito que se ve aquí donde ya Sergio lo hizo? Ajá. Muy bien. Centímetro a centímetro hasta casi llegar a la línea vertical que marcamos. Cuando le damos vuelta, 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 vuelta y llegamos. Ajá. ¿Qué encontramos? La línea, pero vamos a dejar de marcar ahí justo. Queda como centímetro y medio esta franja. Entonces la vamos a dejar así, sin marcar la última. E iniciamos el marcaje, pero en la parte de arriba. ¿Lo ven? Centímetro a centímetro. Sergio ya lo hiciste. ¿Sí? Sí. Todo, todo, todo igual. Y cuando llegó, damos vuelta para que se pueda observar. Por favor. Cuando llegamos, ¿ven que queda la franja más ancha? Ajá. La última. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trazar, a unir línea con línea de esa manera que Sergio lo está mostrando. Exactamente. Línea con línea. Se va marcando línea con línea. Yo aprovecho para saludar a las personas que están en nuestro Facebook. Muchas gracias a todos que respondieron correctamente ese final de Anansi, que están dejando sus comentarios y que hablan sobre la sabiduría y lo bonito de poder seguir compartiendo la sabiduría con otras generaciones. También saludamos a Javier Acapulco, que nos dice, manden saludos. Pues lo saludamos, don Javier. Y no, no, el apellido es Acapulco. Bienvenido a Sonia Arias, que nos dice, qué bonita clase, la clase de actividad física. Bueno, aprovechenla, sáquenle mucho provecho, hagan las cosas en casa. Jorge Gómez, que dice, buenos días, gracias por el excelente programa. Y saludos a mi hijo Ismael Gómez Monge, en Llano Grande de Cartago. A Sonia Arias, que dice, hola, buenos días. Así que entonces, muchas gracias, de verdad, a todas las personas que siempre se unen a través de nuestro Facebook Café Nacional Sinal. Así nos pueden encontrar y dejarnos su comentario, dejarnos un me gusta, dejarnos sugerencias, en fin. Todo lo que ustedes quieran, pues por ahí nos podemos también mantener en contacto. ¿Vos sabés que había un comentario de una mamá o un papá, no sé, que quería que saludáramos a una chica que había cumplido años el lunes? Ah, voy a revisar. Y que ella siempre nos ve. Ah, ya vamos a revisar. Entonces, si lo encuentras, porfa, para poder mandarle el saludito a esa televidente que siempre está pendiente con nosotros y que fue el cumpleaños el lunes. Vamos a saludar, vamos a buscar el comentario. Con mucho gusto. Ok, después entonces, de... En el momento en el que ya los tenemos, Sergio, Marqués, adentro. Yo ya termino con la última. Vamos a... Exactamente, ya están todas. Vamos a ver si lo enfocan por acá. Vamos a empezar a cortar las líneas y llegamos hasta la primera línea que trazamos. De ahí no bajamos recortando. Ok. Ok. Muy bien, vamos a recortar todas. Este papel, rollo de papel mío está duro. Sí, es grueso. Eso, debe ser por la pintura, claro. Hay que ejercitar los dedos también. No, no. ¿Qué será? De cualquier color y con cualquier pintura pueden pintar, ¿verdad? Ah, sí. Aquí la creatividad es lo que vale. Si yo hubiera escogido, ¿cuál hubiera escogido? Un verde fosforescente. Ay, qué lindo. Incluso a esa que ya está, a mí se me ocurría que podríamos hacerle puntitos con verde, puntitos con amarillo, porque es una araña. Ajá. Entonces, las arañas las tenemos de muchos colores. Con COVID. ¡Listo! ¡Listo! Ay, Daira es muy hábil y muy rápida, Mela, ¿no? Listo, 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 listo. Bueno, vamos a empezar, voy a ir avanzando, ¿les parece? Ok, ok. Sí, vamos a doblar esta fajita ancha, donde estamos, por acá. Vamos a ver. Doblamos esta fajita ancha hacia abajo y vamos a cortarle este sobrante que queda por acá. ¿La doblamos completamente? Sí, y le cortamos ese sobrante. Muy bien. Muy bien. Ahora, la vamos a volver a doblar, la vamos a doblar para arriba como a un centímetro. Muy bien. Así, calculado. Ok, la que queda más ancha es la que doblamos hasta totalmente. Ajá, hacia abajo. Ajá. Le cortas ese sobrante que quedó ahí. El sobrante se corta. Ajá. Aquí, ¿cómo va Ani? Ay, Ani ya también me ganó. Ok, cortamos ese sobrante. Aquí no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Exactamente, muy bien. Ahora, le vas a doblar como a un centímetro para arriba. Para arriba. Ajá, para que te quede de esta manera. Ok. Ah, ok. Listo. Ahora, vamos a ir bajando fajitas de por... Intercaladas. Exactamente, de por medio. Entonces, dejamos... Y mientras, vamos a ver otra cápsula, porque tenemos la cápsula... Perfecto. ...del ESCO. Exactamente. Entonces, recuerden nada más, vamos a estar doblando cada una de las fajitas, pero intercaladas. Bajo una y la otra no, bajo una y la otra no. Y nos vamos a ver entonces la cápsula de lesco. Hola, yo me llamo Isabela. Esta es mi seña. Yo soy una persona sorda. Puedo comunicarme con lesco, no con la lengua oral. A veces yo uso la lengua oral, pero uso lesco porque soy una persona sorda. Hay personas sordas que hablan oralmente y otras que no quieren hacerlo y usan lesco. Yo puedo usar lesco. No uso la lengua oral. Algunas personas usan las dos, la lengua oral y la lesco. Los sordos podemos estudiar, claro que sí, pero eso depende. Algunas personas a veces no estudian. Yo puedo estudiar, tengo que tratar de entender cuando no comprendo lo que estudio o lo que leo. Debo seguir intentando estudiar mucho, aunque sea difícil. Los sordos podemos trabajar. A veces sentimos que no podemos y a veces que sí. Pero los sordos podemos hacer muchas cosas y podemos desarrollarnos igual que los oyentes. Por supuesto. Los sordos podemos tener contacto con personas oyentes, claro. Pero deben saber lesco, por ejemplo, saludar, decir buenos días y preguntar si quieren que seamos amigos. Este trabajo del moral es un trabajo colectivo. Entonces vamos a tratar de integrar todo lo que cada uno quiera aportar. Un proyecto involucró a varios privados de libertad para que se expresaran por medio de las artes plásticas. Muchas veces la libertad no es física, sino espiritual. Trazos de libertad en Documentales UNED. El miércoles 24 de junio a las 9 y 30 de la noche. Y el sábado 27 a las 7 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. Pororo vive en una isla nevada, con diferentes animales que son sus amigos. Juntos viven aventuras donde aprenderán muchas lecciones. Pororo el pingüino, de lunes a viernes, a las 10 y 20 de la mañana, después de Sésamo. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Bueno, pues no a todos nos queda fácil conseguir novio, pero no, y perderlos por un man, esa sí es la peor cosa. ¿Cuánto lleva usted con su novio? ¿Perdón? ¿Y este par? Tan bellos ellos y tan junticos. Mira, yo me hace... Goce con esta serie colombiana los sábados a las 7 y 30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! Él me aprendió que es muy importante lavarse las manos. No, no, no vas a viajar al espacio, ¿no? No. Dije ciberespacio. Ah. Así se dice cuando entras a internet. No, 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 yo creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinés. Voy a aprender. ¡Ja, ja! Y el mundo conocer. ¡Sí! Sésamo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡Ja, ja, ja! Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Estamos tratando de controlar esta araña que se está poniendo bastante rebelde. Y antes de continuar, bueno, ya cortamos, obviamente, entonces, doblamos de intercalados, cortamos los que nos quedaron arriba. Arriba. Vamos a ver si nos pueden enfocar, tal vez. Exactamente, ahí está. Ven, cortamos los que nos fueron quedando arriba. Ajá. Y luego, entonces, en el que quedaba ancho, lo doblamos y le cortamos para que formaran las antenitas. Exactamente. Exactamente. Y luego las pegamos hacia el borde abajo. Ajá. Ok. Y a las patitas le hacíamos un doblez para arriba. Ajá. Para darle forma de patita. Exactamente. Tenemos que ir a una cápsula malecu, pero antes, Carolina, nos saluda a la cumpleañera de lunes. Así es, la cumpleañera de lunes, que todos los días no se pierde el programa. Dice Maribel Vindas Navarro, saludos a mi hija, Mía Nazaret, que cumplió añitos el lunes pasado. Ay, sí. No se pierde el programa. Muchas gracias y feliz cumpleaños, Mía. Este feliz cumpleaños es para usted y gracias por vernos todos los días. Y también gracias a todas las personas que nos reportan sintonía y que nos dicen que todos los días ven el programa, desde hace a partir dos o tres meses. Síganos viendo porque tenemos siempre muchas sorpresas y muchos temas para todos ustedes. Vamos a la cápsula de malecu. Exacto. Vámonos a la cápsula. no ah pero no hay internas y 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 a Medina, que pasen excelente resto del día. A continuación, Sésamo. Hola, soy la niña Nuri.